¿Qué te lleva a terminar los estudios directamente y acabar trabajando para capturar las empresas? ¿Qué es ese intermedio que te lleva a...? Pues mira, yo acabé de los estudios, tuve mucha suerte con mi padre porque me dijo si no quieres seguir estudiando no te vas a quedar en casa haciendo nada o mal trabajando en cualquier cosa. Tienes un talento y yo quiero que tires por ahí. Y yo no tendré tiempo en la vida para agradecerse a mi padre. Entonces estuve esos tres años en esa escuela. Lo que hice luego es empezar en un estudio de animación tradicional de una película que se llamaba Los Tres Reyes Magos. Que era con papel, lápiz, bueno ya hace unos cuantos años. Porque en San Boden tuvo mucha repercusión. Pero dentro del mundo de cine en España, en animación tradicional, pues bueno dentro de lo que cabe. Y empecé desde lo más bajo, intercalando, poniendo dibujos intermedios. Pero lo que ahora en Flash es la interpolación, pues eso antes se hacía a mano. Entonces tenía que ir poniendo dibujos intermedios según el animador que he contado. Empecé en eso, estuve, o sea, acabé esa película como supervisor de Kina a base de esfuerzo y tiempo y más esfuerzo y más tiempo y más trabajo. Y muchos colegas me dicen, eso lo tengo que agradecer también, de los que aprendí muchísimo. Pasé a la película a decir, me fui a Valencia a trabajar un año o algo así, en el que también estuve en el departamento de Kina, animé algún planito, poca cosa. Y ahí tuve un año en paro. Es verdad que a la vuelta a Madrid, pues no había nada que hacer y empecé a hacer publicidad. Empecé a resonar mucho el tema de Flash, ¿no? Están haciendo cosas en Cartoon Network o Flash. Tiene un amigo, vamos a ver, que siempre me decían, digo, haz Flash, haz Flash. Tienes que hacer Flash, eso es el futuro, haz Flash. Y no había cursos de animación Flash. Había cursos de Flash para web, punto. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a apuntar a los restos. Total, no tengo nada que perder, me quedo con la parte que a mí me interese, que va a ser la de animación. La base de animación ya la tenía, lo único que tenía que hacer es darlo a Flash. Y así lo hice, me hice ese curso, empecé a colaborar en Incapache. Que por cierto no lo he dicho, pero en Incapache me echaron porque hice este videoclip. Así es la vida. Para bien, de hecho me echaron y ya me han hecho elicio por tu culpa que me echaron. No, jodas, tal, no sé si. Bueno, así es la vida. Pero a partir de ahí me empezaron a pasar un mogollón de cosas, ¿vale? En Incapache fue donde empecé a trabajar para Cartoon Network. Empecé a animar y luego fui supervisor de animación. Hacíamos mucha publicidad también en el último tiempo. Y bueno, como esto lo hice fuera con mis colegas, pues al jefe de este estudio no me gustó. Y decidió invitarme a irme y yo me fui encantadísimo. Porque a partir de ahí me dediqué a irme por mi cuenta. Monté con Javi Peces y con Salva Food for Fish, que no era más que una asociación de tres freelance, de tres colegas que sabíamos que trabajaban muy bien juntos y queríamos seguir haciéndolo. Y pues estuvimos trabajando para BlackBerry, pues gente que quería hacer su primer teaser para aprecerla no sé dónde. Hicimos también animación para Disney Channel. Bueno, empezamos a trabajar pues como estudio, pero daba en su casa. Después de esto, ¿qué pasó? Pues Javi Peces empezó a trabajar en una serie que se llamaba Yeggy Yang, no sé si suena. Y a mí me cogieron el cinque. Entonces, bueno, pues Food for Fish se quedó prácticamente vacío. Y hasta hoy, o sea, como te digo, no fue tan rápido de salir de los estudios y dedicarme a Cartoon Network, sino que a Cartoon Network, a hacer más bien servicios para una empresa que trabaja para Cartoon Network. Pero bueno, más preguntas. Yo quería hacer una. En cuanto al 2D, hablando de software, ¿qué sería mejor? ¿Entrarse en Flash? ¿O mirar una herramienta como Toon Boom, que por lo que habéis estado leyendo es como ahora una tecnología? Mira, yo te digo, a nivel consejo personal, no te conozco pero considero que es mi amigo, entonces te doy un consejo. Aprende los dos. ¿Vale? Yo, Flash no va a morir. A pesar de que es lo que diga todo el mundo. No, ese Flash va a desaparecer. Vale, va a desaparecer la parte de navegación, la actualidad de la voz de Flash para la TAM. Eso va a desaparecer, es una realidad. Lo que no va a desaparecer es el programa, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de hablar con la gente de Adobe y ellos me lo han dicho personalmente. Y yo te lo traspito como yo me lo han dicho. Flash ha tenido un momento de decaimiento, es verdad, por el vídeo de Adobe porque han hecho muchas actualizaciones pero ya te digo yo que no han actualizado nada así potente. Pero es verdad que ha tenido otro renacimiento en la parte de hacer apps para móviles, para tablets y tal. Porque yo precisamente, aparte de lo que habéis visto de YouTube, también hacemos apps para el contenido de YouTube, perdón, de Pocoyo. Y muchas de las cosas que hacemos las hacemos con Flash, porque es una forma muy rápida de hacer secuencias de imágenes animadas que luego se pueden implementar en la app que estamos haciendo. Entonces, mi consejo, aprende las dos cosas. Pues si te sale un trabajo de Flash, saber hacerlo. Y si te sale un trabajo de Toon Moon, también saber hacerlo. Y luego otra pregunta. En cuanto al renderizador de Pocoyo, ¿con cuántos procesadores trabajáis o qué granja tenéis o más o menos? Ahí no te puedo decir, macho, porque yo la parte tan técnica no la controlo. No te puedo decir. ¿Y el periodo de renderizado o más o menos de este corto que hemos visto? No te puedo decir, no te puedo decir porque yo ya he tenido la parte creativa y eso es más sistemas y técnicos. Pero esto no es mucho, porque al final es una promo en tiempo, no es demasiado tiempo. Y luego el tamaño al que trabajamos tampoco es, me parece que es 19, 20 por 1080. No estamos trabajando en 2K o 4K todavía. En el momento que hagamos ese paso, pues claro, la granja se va a quedar un poco obsoleta. Pero te hablo del desconocimiento porque es que no lo sé, no lo controlo dentro del TIC. ¿Nada más? Una sencilla, ¿qué tableta gráfica usas por curiosidad? Pues mira, ayer lo hablaba con otros alumnos, con unos alumnos que empezamos justo en Colabrada. Y yo tengo la que me ha obtuvo que funciona siempre, que es una Wacom, una Intubos 3. Que ya yo creo que está descatalogada porque no la vende. Pero a mí me funciona muy bien. De hecho me pusieron una Fintiq en Cintiq y les dije que... Estuve trabajando un tiempo con ella, pero no me gustaba porque se calentaba mucho el monitor. Y no tenías esa libertad que a mí me gusta tener como para dibujar. Entonces, bueno, pues una Intubos 3. ¿Más? Perdona, ¿cuántas gente trabajan un poco yo para un capítulo? A ver, que no te llevo mucho. ¿Para un capítulo? Pues ahora mismo, como no estamos haciendo ninguna temporada, no te puedo decirlo. Te puedo calcular un poco que a lo mejor para tener una pieza en un mes, a lo mejor son entre 5 y 7 animadores. El director, la persona que hace la historia y la animática y el postproductor. Eso, digamos, para Word. Luego hay un equipo de setup, de modelado... Que eso al final entra en global dentro de la producción. O sea, que en proporción hay más animadores que modeladores o...? En proporción hay más animadores. Como os decía al principio, la parte de animación es lo que más se come en tiempo en la parte de producción de cualquier proceso. Porque al final es lo que más tedioso es dentro de lo que cabe. A ver, que no es tan malo que te... Siempre se te dio que dibujar o... Sí, yo siempre... A mí los estudios tenían que estudiar porque tocaba. Pero... pues imaginaros, me imagino que pasará todo, ¿no? Porque tenéis todos los cuadernos pintores, ya que me pasaba lo mismo. Los libros... Bueno, sí, igual, pero bueno, estaban muy vistados todos. Pero ya, como os he dicho al principio, siempre ha habido gente mejor que yo dibujando. Lo que pasa es que, bueno, me gustaba lo que hacía y lo hacía y lo he enseñado. Otra cosa que os quiero decir, enseñad lo que hacéis, si no, no existís. Eso es una realidad, es así. Mola mucho, si cualquiera de vosotros, si dibuja muy bien y lo dejan en un cajón, ese dibujo no existe, excepto para vosotros. O sea, que si lo dejáis en vuestra mente, va a ser casi lo mismo. Yo te quería pedir, por más que una pregunta, es que unos consejos para cuando terminemos los estudios, decir cómo me meto al mundo laboral, o sea, qué hago con esto que tengo, y cómo meto la cabeza en una empresa, en una productora, o cualquier, como, empresa del sector. Pues, yo ahora mismo, si tuviera que salir, claro, o lo que sea, ¿no? Bueno, si mañana acabaran los estudios, yo lo que haría sería juntarme con un grupo de colegas y decir, chicos, tenemos que hacer contenido, contenido visual. Me da igual si es imagen real o animación, personalmente haría animación, porque es lo que controlo y lo que me gusta. Pero vamos a generar contenido, y lo vamos a ir subiendo a un canal de YouTube. Y con ese canal de YouTube vamos a intentar conseguir que tenga, que se vaya expandiendo. Pues no sé, de forma viral, de forma educacional, no sé. Pero, empezad vosotros a trabajar con vuestra propia empresa. O sea, ser emprendedor, ¿no? ¿Pues ser esto que está ahora, últimamente, tan de moda para los emprendedores? Pues serlo. Porque a mí lo que me pasó es que, cuando salí de Itapache, esto que os cuento de Cholín y tal, para mí fue un verdadero aprendizaje. El tener, digamos, tu propia empresa. El gestionar tú, con clientes, cómo hacer un trabajo, el hacer un presupuesto, el manejar un equipo. Todo eso es una experiencia que, al final, al día de hoy, no sé hasta qué punto la educación está preparada para enseñarte. Yo creo que no lo sé, mi opinión. Tampoco lo tengo muy claro. Entonces, mi consejo. Búscate un grupo de gente que le gusta lo mismo que tú y enfócalo a YouTube. Y cuando tengas generado contenido en YouTube, enséñalo. Enséñalo a productoras, enséñalo a empresas, enséñalo a quien creas que le pueda interesar ese contenido que has generado. No sé si te vale lo que se dice. Bueno. ¿Más? Pues nada, chicos. Creo que he sido breve, que he metido mucha caña. He acabado un pelín antes de la hora. Y nada. Pues gracias. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, coméntalo, dale un like y suscríbete a este canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dip совершen 4-1-2 Volled 공 accidents. Fem ¡Suscríbete!